Y esta también. Ah, y esa de ahí. Las flores de Irule no solo son bonitas. Algunas también se usan para elaborar tintes o tejidos. Este ejemplar de aquí se llama Princesa de la Calma y es una especie amenazada. ¿Qué pasa? Empezamos a cultivarla de forma artificial para tratar de salvarla, pero no hemos podido conseguir que arraigue en estas tierras. Quizás la princesa esté condenada a desaparecer. ¡Qué ironía! ¡Anda! ¡Fíjate en esto! Es un manjar muy preciado por su sabor, pero un estudio reciente ha revelado que también potencia ciertas habilidades. Junto a mis ayudantes del castillo estoy investigando su eficacia en algunos sujetos. Con la fuerza que posees serías un candidato ideal. Seguro que contigo conseguiríamos resultados excepcionales. ¡Venga! ¡Toma! ¡Venga! 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 Gracias.